La buena noticia por parte de las autoridades sanitarias peruanas llegó a pocas horas de finalizar el año 2021 y supuso el resultado del esfuerzo conjunto de los trabajadores del sector salud y de la población en general. Tal como nos explica el doctor Alexis Holguín, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MinSA, hacia julio de 2021, el Perú se hallaba la cola de la vacunación en América Latina, por lo que hubo que reorientar la estrategia e ir en búsqueda de la población con el objetivo de abarcar a la mayor cantidad de personas. Para el 28 de julio aproximadamente estábamos con un 14 por ciento de vacunación completa. Es ahí cuando se empiezan a cambiar algunas estrategias y dentro de esas estrategias que eran primeros puntos focales, puntos localizados, puntos fijos, donde la gente acudía, se cambió a una estrategia de ir a buscar a las personas, una estrategia que nosotros llamamos vamos a tu encuentro, en la cual se incluía ir a mercados, losas deportivas, barrios, para buscar a personas que de repente no podían tener accesibilidad a estos puntos fijos. Y definitivamente encontramos justo eso, personas a veces que por motivos económicos no podían movilizarse o por el mismo trabajo, sobre todo en mercados. Personas que empezaban a trabajar muy temprano, cinco de la mañana, seis de la mañana, y salían muy tarde del trabajo y ya no alcanzaban estos centros de vacunación. Entonces esto nos ayudó a disminuir nuestras brechas de vacunación. Otra de las estrategias que dio gran resultado fue la inmunización ininterrumpida con jornadas de más de 36 horas continuas, eventos que fueron denominados vacunatones, tanto en Lima como en las principales ciudades del país. Pero la diversidad social y cultural y sobre todo geográfica del Perú fue un factor adicional que demandó el mayor esfuerzo de parte de las brigadas de vacunación. Alrededor de 28 millones de peruanos ya se encuentran vacunados completamente y en muchos casos han recibido también la dosis de refuerzo luego que el gobierno acortara el plazo de cinco a tres meses de espera tras recibir la segunda dosis. Aunque la tarea no termina, este objetivo no se habría logrado sin el enorme esfuerzo y sacrificio del sistema de vacunación peruano, un sistema diligente, silencioso y efectivo conformado por miles de personas que han sabido abordar la lucha contra el COVID-19, situando al Perú ahora entre los cuatro países con más población vacunada en América Latina. CGTN en español.